Ella, como usted sabe, es priista, es diputada plurinominal electa, va a ser la única diputada federal priista por Tabasco, que tendrá San Lázaro. ¿Cómo estás, Soraya? Muy buenos días, qué gusto. Muy buenos días, amigo, un abrazo, un saludo a tu auditorio. Igualmente, Soraya, bueno, primero, felicitarte, logras pasar mucho, se quedaron en el camino, un descalabro terrible el que sufrió tu partido. Sí, bastante complicada la elección, nos fue bastante mal, los números están a la vista de todos, pero siempre en medio de las crisis se tiene que encontrar un momento de reflexión y de crecimiento y de evolución. El partido al que pertenezco ha tenido una historia de evolución que no debe de perder. Nuestro expresidente lo mencionó el día de su salida y yo estoy muy confiada en que con el liderazgo de la licenciada Claudia Ardes Maciú también pueda continuarse la labor que él inició de reencontrarnos con nuestras bases y reencontrarnos con nuestras causas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué perdió el PRI? ¿Por qué aplastaron al PRI? Que en algunos casos podría ser hasta cuarta o quinta fuerza en algunos estados. ¿Qué ocurrió, Soraya? Bueno, mi lectura de la situación es que perdimos las causas por las que originalmente nos constituimos, la causa de los que menos tienen y México, a pesar de ser un país que ha evolucionado muchísimo, tiene una política económica muy sofisticada, reconocida a nivel internacional, también al mismo tiempo sufre desequilibrios como falta de desarrollo en lo local, desorden urbano, una enorme desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen, una enorme desigualdad entre el sur sureste, el centro y el norte del país, una enorme desigualdad entre las mujeres y los hombres. Y esas son las causas que originalmente tenía nuestro partido. El electorado no encontró en nuestra propuesta una salida a esas situaciones. Yo estoy convencida, y justo hoy en el partido va a haber consejo político, donde vamos a tocar varios de estos temas, para volver a encontrar en lo que representa nuestro partido esas causas de la gente. Estamos platicando con Soraya Pérez Murguía. Soraya, ¿será nada más el tema de la propuesta? Yo a lo largo de la campaña lo que escuché fue un enojo nacional, y lo que más señalaban era corrupción del gobierno federal o de los gobiernos priistas. El tema de la corrupción le pega muy de frente a tu partido. Sí, desafortunadamente tuvimos algunos priistas con un historial desastroso que nos pegó a todos. Lo que es una realidad es que no todos los priistas son iguales, y por causa de unos cuantos nos fue mal a todos. Sí, desastroso el ejercicio de algunos gobernadores, de algunos funcionarios que no han podido todavía esclarecer algunos asuntos que han estado en la opinión pública, pero también hay cientos de funcionarios, cientos de miles de funcionarios, que todos los días se levantan temprano a hacer su labor de servicio para México. Un mal manejo de comunicación y de crisis, yo creo que también estuvo a la vista de todos, pero bueno, es justamente en medio de ese escenario de incredulidad sobre las instituciones que con mucho tiempo y con mucho esfuerzo y durante muchos años se han creado en nuestro país que el partido necesita volver a reencontrarse con el electorado y con los ciudadanos. Ahora, seguramente lo que nos espera es ser una oposición responsable para poder asegurar que el modelo económico, político y social de nuestro país siga, corrija todos estos desequilibrios que tiene nuestro país, pero que lo bueno también permanezca. Soraya, creo que es importante conocer tu opinión en torno a lo que ayer dijo Francisco Labastida, excandidato presidencial del Tricolor. Él acusa que el presidente Enrique Peña y el exdirigente nacional Enrique Ochoa Reza son los culpables de la derrota del PRI. Vamos a escuchar. Lamentablemente, en primer lugar, el presidente Peña. El cambio en los estatutos generaron que entrara una gente valiosa de principios, pero que no se acomodó bien o no fue bien acomodado dentro del partido. A mí es así que los diputados y los senadores sacaron más votos que él. El presidente del partido hizo muy mal tarea, pésima. ¿Coincides con Francisco Labastida? No, no coincido. La verdad, si José Antonio Mier no hubiera sido el candidato, pues quién sabe cómo nos hubiera ido. José Antonio Mier era el único perfil con credibilidad, con experiencia, con un historial perfecto en medio de un llamado a nuestro partido que todo el mundo lo ligaba o lo liga con corrupción, con ineficiencias, con ineficacias del propio gobierno. No, el mejor perfil era José Antonio Mier. Sí coincido parcialmente en que faltó tiempo. Si este era el mejor perfil, definitivamente lo que se debió haber hecho es construir su candidatura con mucho más tiempo. Ahora las campañas son más cortas. Yo hacía el ejercicio cuando recién se abrieron nuestros estatutos y le preguntaba a la gente si conocían el nombre de José Antonio Mier y la mayoría de la gente no la conocía. Para ese momento, Andrés Manuel traía 2.500.000 spots en el último año y Ricardo Anaya 2.200.000, más o menos. O sea, el nivel de penetración de nuestro candidato era básicamente cero, nulo, en comparación con el resto de los perfiles que ya estaban en el juego político. Entonces nos faltó tiempo para construir un perfil extraordinario como el que hoy es y va a seguir siendo José Antonio Mier, quien además, a pesar de no tener partido, aceptó ser nuestro candidato porque cree en lo que representa el partido, en lo que representa el PRI, en las instituciones que hemos creado, en las reformas que nos costaron mucho trabajo y además también nos costaron que la gente, los costos políticos que hoy tenemos, ¿no? Es difícil, Soraya. Eso es lo que nos faltó. Tú sientes que faltó tiempo. Sin embargo, la diferencia ya con los resultados finales es muy amplia. Todavía entiendo si hubiese estado mucho más cerrado podríamos entender el tema del tiempo. Sin embargo, con la marcada diferencia, ¿cuánto tiempo más hubieran necesitado para dar la pelea? Pues no sé, la verdad, hablar de supuestos es muy complicado. Lo que sí es una realidad es que teníamos la elección más difícil de la historia con un candidato como Andrés Manuel, que ya había peinado el país varias veces, que traía las mismas causas que tú mencionas, que la gente ya tenía arraigadas, corrupción, inseguridad. Y, pues bueno, era un escenario muy complicado, lo sabíamos desde el principio, pero frente a ese escenario complicado, un perfil como el que tuvo nuestro partido, creo que era lo mejor que podíamos decidir. La mejor decisión que se pudo haber tomado fue tener como candidato a José Antonio Emíl, a pesar de los resultados que hoy tuvimos. Fue una elección que llevamos con mucha dignidad. Su mensaje de reconocimiento a la derrota también nos ha permitido a todos reflexionar. Y bueno, pues esa es la democracia. La democracia, eso son, para nosotros, internamente nuestro partido son los costos de la democracia, pero es como también se gana con cambios y que la gente tenga la oportunidad de decidir lo que quiere. Y bueno, también mi esperanza es que si el electorado tiene esa fuerza, que es decidir quién los va a gobernar, pues también si algo no sale bien en esta administración, Dios no lo quiera, realmente yo deseo que México siga evolucionando y creciendo, pues también el mismo electorado decida lo que va a pasar dentro de seis años. ¿Es difícil ser oposición hoy? ¿Es difícil ser priista, Soraya? Ser oposición, pues yo creo que va a ser muy sencillo. Siempre es más fácil ser oposición. Contradecir el sistema y el antisistema es lo que está más de moda hoy. Ser priista hoy sí es complicado porque tenemos la carga de los priistas que han hecho muy mal las cosas. Y parece ser que eso es lo que más pesa en la ciudadanía. Volver a construir la credibilidad y un perfil que la gente convenza. Yo creo que sí nos va a costar trabajo, pero nada es imposible si nos gusta hacer las cosas. Y yo lo decía en mi última columna, en alguna reunión con Rolando Correra, un amigo, colega economista, un profesor emérito de la Universidad de la UNAM. Le decía, ¿qué podemos hacer para que la gente entienda todos los beneficios de lo que se está haciendo en el gobierno federal? Y él me decía, la única forma, no son con estrategias de comunicación, la única forma de hacer que la gente entiende, reconozca las instituciones y vuelva a creer en las instituciones, es hacer bien el trabajo. Y cuando el trabajo se hace bien, ¿qué nota? Entonces, yo lo que quisiera hacer, creo que es la convicción de todos los que vamos a formar parte de una pequeña bancada, sí, pero de... ¿De cuántas? ¿Me recuerdas, por favor, Soraya, de cuántas personas? Pues en mi preliminar del INE, que todos tenemos a la vista, pues ya lo circuló el instituto, va a ser una bancada de 45 personas. Todavía a eso lo van a estar decidiendo por las impugnaciones, se puede mover un poco, pero va a ser de alrededor de 45 personas. ¿Que los ubica en cuarto, quinto lugar? ¿Perdón? ¿Que los ubica en cuarto, quinto lugar? Los ubica en cuarto lugar en el caso de que encuentro social no le den su registro, y si le dan su registro, yo en este momento lo veo bastante complicado, pero bueno, está justamente esta discusión en los tribunales, nos ubicaría en Quinta Fuerza. Bien. Soraya, tengo que hacer una pausa, regresamos para seguir platicando. Claudia Ruiz Macié, Salinas. Dicen que Carlos Salinas está detrás de ella, que es justamente la toma del partido por parte de Carlos Salinas. Volvemos con eso. En eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos además con todo en plomería tu casa arreglarás y los mejores precios que hay en electricidad